Y esto es parte del making-off de la película El Reino Secreto, la cinta que una Pitbull y Beyoncé las voces, la última que según los medios norteamericanos estaría nuevamente embarazada. Rumores o no, la cantante de la promoción se ha visto muy contenta con los resultados de la película. Film animado que llegue a Chile este jueves y aquí le mostramos las mejores imágenes. Y cuando han pasado un poco más de 24 horas desde el cierre del nombrado Hotel Valdivia, hay clientes que ya lamentan esta decisión. Dos edificios de 20 pisos cada uno reemplazarán este lugar.